¿Qué es la cultura organizacional? ¿Qué te da la universidad? Aventurarte en los dos caminos, quizás un emprendimiento. Entonces me inspira ese impulso que te da para abrirte la mente y que tú en tu individualidad puedas contemplar, si bien siempre has trabajado en un aspecto o has estado en una industria, contemplar trabajar en otra o contemplar hacer tu propio proyecto empresarial. En Bogotá considero que está en una etapa inicial. Ya se identifican acciones de la universidad muy estratégicas y positivas con Cámara de Comercio. Tengo que contestar la pregunta hablando de una experiencia personal. Cuando yo estaba buscando la opción para hacer mi trabajo de grado, entré a la biblioteca de la universidad y empecé a ver ejemplos de tesis. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Ver cómo muchas tesis estaban aplicadas del MBA de Medellín, estaban aplicadas en Envigado, estaban aplicadas en Río Negro, en temas empresariales. Entonces creo que hay una parte del DNA de la Universidad de Afid de impactar la región y muchos procesos de acompañamiento de los profesores en esas tareas. Gente con experiencia que ya ha trabajado en las regiones. Mi propia tesis de grado de alguna manera inspiró un poquito eso. Hice un proyecto de seguridad operacional para empresas de turismo de aventura en Cundinamarca. Y lo enmarqué en Cundinamarca por una experiencia personal, porque vivo en Colombia, en Bogotá, perdón. Pero también de alguna manera sentí un impulso inspirador en ese ADN que tiene la universidad. Si puedes hacer un posgrado, hazlo. Y por qué en Afid, la cultura organizacional que tiene la universidad, para mí es el estandarte de todos los otros éxitos mencionados. ¿Por qué en Afid? Porque es una buena organización, porque es una organización que maneja excelencia por su cultura organizacional y que ayuda a formar profesionales honestos, humildes, pero exitosos.